Ayer había brindado usted una conferencia de prensa, pero me parece que hay novedades en estas causas. ¿Hay detenidos a esta hora y cuántas motos o partes de motos se han logrado recuperar que hayan sido denunciadas? Bueno, sí, ayer en la conferencia de prensa anunciamos que teníamos más de 100 motovehículos, sigue llegando, tenemos todavía un poco de demora en cuanto a la precisión de cuántas motos van a ser porque siguen viniendo camiones de las localidades, de diferentes localidades, con lo cual sí podemos adelantar, por lo menos en un estimado de 150 motos, sin contar los motores y sin contar las motopartes que hemos secuestrado en el allanamiento. Respecto de persona demorada, como bien dije en la conferencia de ayer, en principio no se imputa contra una persona individualizada en este momento, sino que es en general la investigación hasta el momento de poder determinar quiénes pueden estar detrás de estas bandas delictivas, de este crimen organizado. Lo que sí, tenemos una persona demorada, no como autora o autor de estos supuestos hechos delictivos, sino precisamente porque en los operativos que hemos montado, en los 22 operativos simultáneos que montamos ayer, hubo una filtración de información por parte del efectivo policial. Es un efectivo femenino, quien en este momento ya está detenida y se le va a empezar una causa, justamente porque alertó a algunos de los locales, de los talleres que allanamos, justamente desde su posición o condición de efectivo policial, tomó conocimiento de esta situación y alertó, con lo cual sí, esa persona está detenida. Como dije, no precisamente por los delitos iniciales, por lo que fuimos a buscar, los motovehículos y motopartes, sino justamente por haber incumplido en su deber el funcionario público y haber obstaculizado una investigación, una obstrucción a la justicia. Esa es la acusación. Exactamente, en realidad se está manejando todavía cuál va a ser el delito o los delitos, por los cuales se le puede promover acción penal, pero en principio, si estamos hablando de una actividad directiva que podría encuadrar en ese tipo penal, ya, como dije, la persona está detenida, ya se ha secuestrado su teléfono celular, y ya desde informática forense del Ministerio Público de la Acusación, hemos iniciado con la extracción y análisis de datos de dicho teléfono para establecer comunicaciones que pueda haber tenido y ver de dónde puede haber salido esa filtración. Esta mujer policía, ¿qué función cumplía? En realidad no está afectada a tareas investigativas, es decir, no formó parte de la investigación, no está en su función cumpliendo, no está en su cargo cumpliendo funciones que sean de campo, como se dice, es decir, que no puede haber obtenido por ninguno de esos lugares, si bien la investigación fue muy hermética, incluso los mismos comisarios a cargo de la brigada, los mismos ayudantes fiscales del Ministerio Público de la Acusación, tuvieron la orden para ejecutar cada uno de los 22 operativos, recién minutos antes, la orden ordenada por el juez de turno fue directamente girada hacia mí, y yo tuve reunión previa una noche anterior para avisarles que había un operativo que se iba a montar de esa manera, pero nadie tenía ni siquiera la orden, entonces es lo que queremos averiguar, por dónde se puede haber filtrado, porque esta persona ni siquiera hubo un efectivo policial que haya participado o en la tarea de campo investigativa o allí en las funciones ya netamente del procedimiento. Pero si estaba en actividad. Está en actividad, sí. Ahora, a partir de estos golpes a talleres de motocicletas, ¿cree que se va a lograr desarticular cuántas organizaciones delictivas, o es una sola, y cuánto había crecido el robo de motos en este año? Y por supuesto que sí, eso es a lo que aspiramos, no podemos determinar si estaban todos dentro de una misma organización delictiva, sí, que la maniobra es parte de criminalidad organizada, es un fenómeno criminal, porque había crecido tanto el tema de celulares que vimos anteriormente con esta unidad fiscal contra el mercado criminal, como ahora el tema de motovehículos, y son bienes que no son fácilmente trasladables, son bienes registrables, y una persona que se roba una moto, no se la roba para después ir a trabajar en esa moto, o para salir a pasear, obviamente la tiene que reducir en algún lugar, en donde se le cambian algunas cuestiones, se le cambia el número de chasis, o el número de motor, se la desarma, o desguasa, y luego se vende como en otra parte, o sirve su repuesto para arreglar otro motovehículo en talleres mecánicos, entonces, no es un bien que uno diga, fue aislado, y fue cometido justamente para después subirse a esa moto, y andar por la ciudad, acá hablamos de gente que receptaba, primero tenemos las personas que en diferentes puntos, y que quizás ni siquiera se conozcan entre ellos, cometen el delito, sustraen un motovehículo, pero después tenemos las bandas, esta criminal organizada, que recibe, que recepta ese bien de origen delictivo, para cualquiera de los fines que dije anteriormente, que en definitiva termina siendo, ingresarlo de nuevo en el mercado negro, entonces son bandas que pueden estar conectadas entre sí, o no, eso es lo que nos va a tocar determinar, con la ardua tarea que tenemos por delante, luego de haber tenido un resultado muy positivo, en cuanto a los secuestros, pero bueno, ahora sí nos queda determinar, cuántas bandas, quién es el jefe, qué otro tipo de delitos se puede estar cometiendo, si hay lavado de activos, si hay solamente encubrimiento, si tenemos una asociación ilícita, propiamente dicha, en los términos del Código Penal de la Nación, o si están también vinculadas al narcomenudeo, eso es lo que va a tocar ahora, y por eso es que, por ahora no teníamos persona demorada o detenida, en ese sentido, ni tampoco persona imputada en ese sentido, porque son investigaciones, justamente contra una criminalidad organizada, y lleva cierto tiempo, ver cómo vamos a direccionar esa política criminal. Fiscal, el dato que tenemos es que son 22 allanamientos, esto significa 22 talleres, y a la vez están ubicados en la capital, en toda la provincia, ¿qué podemos saber al respecto? Sí, como bien decís, son 22 allanamientos, por eso es un mero operativo sin precedente, 22 allanamientos simultáneamente, en el mismo momento, el Ministerio Público de la Acusación, con colaboración de la Policía de la Provincia, entró a 22 lugares diferentes, tenemos domicilio en barrio de San Salvador de Cucuy, entre ellos el barrio Alto Comedero, tenemos domicilios de los que ya se ha ingresado en Palpalá, y también en Ciudad de Monterrico, en Novecería, en Pampa Blanca, es decir, realmente un mero operativo, que simultáneamente permitió, ingresar al mismo tiempo, se entiende que tiene que ser así, para que no vaya a haber comunicación, quizás entre varios de los talleres, o no se vaya a hacer el reconocimiento público, y quienes tengan estas cuestiones o estos bienes, puedan ocultarlos, entonces hay que tener el cuidado del caso, para organizar bien ese operativo, y que sea simultáneo, como pudo ser, se terminó en el día, todo esto fue el día de ayer, y sí, como bien dijiste, en localidades diferentes. Me pongo en el lugar de aquellos que fueron afectados por el robo a motocicleta, que quizás están a tiempo de ubicar la suya, ¿cómo es el paso a seguir para el denunciante, digamos, para aquel que sufrió el robo a motocicleta, a partir de esto que hicieron? Bueno, primero el paso a seguir está a cargo nuestro, que vamos a organizar con cadena de custodia correspondiente, todas las órdenes de secuestro, y poner en funcionamiento toda esa organización que va a tocar, respecto a la cantidad de motovehículos que tenemos en este momento, en el depósito del Ministerio Público. Tenemos varios legajos en los cuales se originó esta investigación, muchos expedientes que se acumularon, y en base a eso, si vamos determinando o detectando algunos de los motovehículos denunciados o robados anteriormente, nosotros mismos vamos a comunicarnos con las víctimas. Ahora, más adelante, sí ya se va a poner a disposición, como se hizo meses atrás, desde esta unidad fiscal contra el mercado criminal, en la página del Ministerio Público de la Acusación, a disposición para que las víctimas que hayan sufrido este tipo de delitos en el último tiempo, puedan acceder, entrar, ver, siempre, por supuesto, también pueden dirigirse al Ministerio Público de la Acusación, habrá que esperar algún tiempo hasta que organicemos esa cantidad de motovehículos y formemos un legajo por cada uno de ellos, pero por supuesto, lo que vamos nosotros detectando de quiénes son, se irá restituyendo como reparación a la víctima, y los que no, siempre van a tener acceso personas que hayan sufrido este tipo de delitos a venir, consultar, o hasta desde su casa, poder hacerlo desde la página de Internet. Sé que no es de su competencia, pero quizás tiene esta información. ¿Los talleres contaban con la habilitación municipal? No, no cuento, como bien decía, no es la competencia, y no cuento con eso, porque no es lo que fuimos a buscar, nosotros en realidad, esperábamos, a ver si se acreditaba primero la propiedad de cada uno de los motovehículos, de los cuales de ninguna, de ninguna se ha acreditado. Luego, si empezábamos en la carga del SITCO, que es el sistema nacional, en el cual nos iba saltando, que fueron denunciados robados, o adulterados, o lo que vaya a ser, pero respecto de cuestiones, de esas cuestiones contradiccionales, directamente dichas, no hacemos nosotros el control.